Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Arianna Galán y les doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy estoy muy entusiasmada y emocionada porque tenemos invitados especiales. Ellos son el Rey Místico y Extraña del Mal. Ellos son productores de Rocker Slam y del famoso festival Rocker Fest. Así que les damos la bienvenida. ¡Comenzamos! Tuvimos que recurrir a esas primeras bandas que creyeron en nosotros, ponerlas como en ese top, para de ahí hacer como esta promoción y que se fuera corriendo la voz. Y de ahí, pues bueno, ya nuestro cartel, el que el Rey Místico se encarga de hacer ese diseño cartel que está muy cool, pues sí, parece un cartel de festival, ¿no? Un montón de bandas y es muy emocionante que estas bandas, que de otra vez estoy aquí y aquí encuéntrenme y busquen esta página para que me escuchen. Eso es muy padre porque al final generamos comunidad, ¿no? Y nosotros pues nos encargamos de, bueno, de varias actividades que las que hacemos, pues sí, es ir a cubrir, a ver a las bandas, tocar en otros recintos, también cómo se oyen, platicar con ellos. Obviamente, pues ya los entrevistamos en cabina, que es muy curioso, esto es muy secreto, porque el cuarto de de Sara, el año pasado los conocimos, no los habíamos conocido presencialmente, sino a través de las redes sociales y formaron parte del cartel del año pasado. Y ya en el festival los conocimos y que no sé qué, ah, sí, vamos a agendar una entrevista. Hasta la fecha, y eso que acaba de pasar el otro Rockerfest del 2023, va siendo día que todavía en Rocker Slam no los entrevistamos, por una o por otra razón, no he concretado, porque eso me corresponde, no he concretado esa entrevista, pero sin embargo ha sido un gozo siempre el que cuando los vamos a ver a otros lugares, pues que nos hablamos chido, que hay esa amistad y también de que esa admiración mutuamente, ¿no? Entonces eso es al finalizar lo que lo que se obtiene de un trabajo profesionista, de dedicarle tiempo, de ahora qué vamos a hacer para que más bandas suenen y que suene esta banda chido. Y ahora en este festival, aunque haya inconvenientes, pues siempre tratar de resolverlos y que el público que los vaya a ver en acción pues se lleven un gran sabor de boca de que, ah, no manches, esa rola está bien chida, ¿no? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo buscarlo? Y que obviamente, pues, se corra el chisme de que en Rocker Slam suenan y que acaban de encontrar varias bandas talentosas, con grandes conceptos musicales y que, pues, pueden también apoyarles en otros proyectos, ¿no? Claro. Por ejemplo. Es algo muy interesante porque debo de reconocer que yo no era como fan de el rock. Debo de... Y ahora me da pena porque digo, qué tonta era, sinceramente. Porque a veces no se da uno la oportunidad de escuchar. Y ahora que estuve participando con ellos en el festival, híjole, me llevé una grata sorpresa y alguien por ahí me dijo, parece Chapulín. Y aquí lo pongo en cámara. Sí, porque estaba muy contenta. Las bandas se transmiten toda la energía, toda la pasión. Y aunque yo no soy tan fan de ese tipo de música, me quedé fascinada. Y, o sea, de verdad, digo, yo ya quiero escuchar ese tipo de música. O sea... Pero aparte fue muy chistoso porque, como bien lo dice Ari, Ari se incorporó este año en el Rocker Fest 2023. Empezó a venir a las clases, todo como estaba la logística. Y en pleno show, mientras estábamos montando, porque nos encargamos de la parte del área de selfies y de edición y que obviamente tuviera también contenido para tu canal, yo fui con nuestro amigo fotógrafo, que le mandamos un gran saludo a Josh, y le dije, oye, vente, te presento a las bandas, chicos, él es nuestro fotógrafo, él va a venir por ustedes porque queremos que allá abajo les tomen una sesión de fotos y aparte pues los entrevisten para el canal de Ari. Entonces, ya Josh se encargó de hacer como ese trato y en una de esas que yo andaba correteando la producción y todo eso, ah, le andaba como pez en el agua, que no, que aquí ponte y acá, yo te voy a entrevistar esto, o sea, neta, o sea, se le da y lo hizo de una manera tan profesional que se nota esa pasión por el trabajo. Por el trabajo y aunque no conocía a las donas porque era la primera vez que las veía presencialmente, fue una, un, te soltaste tan como si las conocieras de año y eso es lo que siempre tratamos de proyectar en Rocker. O sea, a quien me pide una entrevista, pues no los conocemos, ¿no? Y es como cómo matar esa tensión, ah, pues con ciertas, ser amable, ser divertido y no generar como, ah, es que yo aquí soy el chido. No, no, o sea, hay que hacerlo cuando se merece y cuando no, pues la idea es pasarla siempre divertida y que esto nos deje muchas experiencias. Sí, lo interesante a mí de este festival y por eso también la intención de esta entrevista era que ustedes, los seguidores de Ari y los nuevos que se están incluyendo conozcan qué es el proyecto de Rocker Slam porque realmente, bueno, colaborar con ellos y trabajar con ellos para mí ha sido un gusto, pero creo que también las bandas que se están integrando, las bandas que han trabajado con ellos y las bandas que quieran integrarse están bienvenidas porque es un equipo bien bonito y no solo porque están ellos, o sea, realmente no porque están ellos ahorita aquí conmigo, sino es el hecho de que tienen una energía, son muy profesionales. Por ejemplo, el día que estuve grabando con ellos las entrevistas en el festival, corrieron los ingenieros, ay, te presto el micrófono, te presto esto, las luces, la cámara, Dani, Fad, o sea, de verdad, no había... Saludad a Dani y a Fad. No, no, no había alguien del equipo de producción de Rocker Slam y de Rocker Fest que no estuviera haciendo algo y que entregara el alma y este entusiasmo, entonces eso se contagia, ¿saben? Y yo, pues, aunque parecía el Chapolin, estaba yo muy contenta y no me importa porque creo que parte del festival es eso, o sea, sacar lo mejor de uno, divertirse, pasarla bien y la verdad yo me la pasé súper bien y estoy, les digo, muy contenta y dije, no, es que sí necesitan un espacio exclusivo re místico y extraño. Entonces dije, no, es importante que muestren y que nos enseñen en el canal de Ari de dónde viene esto, cuál es el proyecto y sobre todo porque muchas personas se han acercado a mí y me dicen, oye, ¿qué estás haciendo últimamente? Y yo, pues, estoy muy emocionada porque obviamente aquí esta señorita hermosa extraña, pues, obviamente conoce mucho ya en el medio y la verdad para mí es un honor trabajar con ella y ser guiada también por ella, pero también por acá este señor que, pues, saca su lado de ingeniero y para mí cuando empecé a integrarme acá en las reuniones para realizar el festival porque bien lo dice el re místico, no solamente es de unos días, de unos meses, sino ha sido un año en donde ellos van trabajando, en donde yo apenas me estoy incluyendo y me siento muy afortunada, muy dichosa y doy gracias aquí, muchas gracias, donde no solo te dicen, puedes hacer esto, o sea, no te explican de una forma tan padre y te hacen parte de. Entonces, a ustedes bandas o a ustedes que se quieran integrar, de verdad creo firmemente que este proyecto va a dar mucho, está dando, y yo creo que, como dicen por ahí, son pasos pequeños pero súper firmes en donde no creo que haya alguien que cuando están trabajando y colaboran con ustedes, no lo vea, ¿saben? Porque realmente ustedes sí son mágicos por esto, o sea. Los padrinos mágicos. Los padrinos mágicos. No, porque realmente yo vi a las bandas que están muy entusiasmadas, que vieron todo en el escenario y de verdad se contagia. O sea, les digo que yo no era muy fan del rock y de verdad digo, no, yo voy a seguir a esta banda, voy a seguir a esta banda, voy a seguir a esta banda y ya las tengo en mi lista de reproducción porque realmente uno no las conoce pero porque tampoco sabía uno en dónde escucharlas, en dónde se presentan y este proyecto es eso, o sea, un espacio en donde nosotros podemos descubrir nuevas formas de expresión que es la música, pero también otras formas de interactuar, ¿no? Dato curioso, antes de llegar a rocker yo escuchaba pues lo convencional, ¿no? Las bandas que suenan en la radio, por todos lados y así. Llego a rocker y ahora es lo que más consumo, música independiente, porque pues obviamente nos llegan muchos proyectos musicales y hay que escucharlos y hay que, porque si los entrevistamos también tenemos que tener como esas perspectivas y que nos digan, oye, mira, yo entendí esto, ¿qué querías decir con esta música? O tu parte creativa. Y eso pues definitivamente ya uno va formando de que, sí, está padre la música convencional y tengo mis gustos, pero, ah, ¿qué creen? Deberías escuchar también la otra. Por es de mis vecinos, porque yo los aturdo con música independiente, que andes de decir, ¿y estas bandas qué andan, no? Pero yo espero a partir de eso que también generar que digan, oigan, que un día me toquen y digan, oye, ¿qué estás escuchando, no? Con eso se inicia. Y igual con Ari, o sea, si en tu canal hay gente que se tiene una banda o que sabe que tiene amigos que tiene una banda, pues acá tienen un medio que se llama Rocker Slam, Pentateclan, así nos pueden encontrar y podemos darle difusión a esas bandas y también alguna marca. Hemos estado buscando patrocinadores, todo, formas de alianzas, de colaborar, que incluso aquí también, pues en forma de colaboración. Y en el canal de Ari, ella fue la que dio este, el outfit y el listo bueno, el outfit de la estrella del mar. Porque yo le dije, oye, pues ya que ha estado de moda este año Barbie, pues yo quiero un look de Barbie. Y pensamos, vimos varias propuestas, ella me trajo algunas y dije, oh, esto es muy revelador, ¿no? Y dentro de esa búsqueda yo recordé que tenía una Barbie favorita, que era la Barbie de campamento, que tenía su chamada guinda, su shorts, botas, todo. Dije, no, eso, eso es lo que quiero. O sea, ya se lo plantea a Ari y todo, me dijo, va súper bien. Y justamente dentro del outfit, pues tiene elementos que para mí son muy significativos y que también con el apoyo de ella y de su colaboración, pues hace magia al final de cuentas. Y que eso también a las bandas, puede haber una colaboración entre la labor que hace Ari desde su canal y que pueda apoyar a las bandas para una imagen y todo eso. O sea, de verdad, volvemos, es crear redes de apoyo y que se vuelva esto una comunidad, porque si ella gana, pues nosotros ganamos y las bandas ganan y el público gana. Y aparte, como les digo, es esta colaboración tan bonita en donde te dejan ser. O sea, no te ponen límite en cuanto a ciertas cosas, porque yo también he trabajado con otras personas que a veces no se han dado esas colaboraciones, porque no esto, no aquello. Y ellos de verdad te dejan ser, te dejan, pues desde tu experiencia, te dejan ser. Y ya lo dijo, parecías peces en el agua, porque pues no me limitaron. Rey Místico no me limitó, Extraña no me limitó. Trabajar con Josh. La verdad fue increíble trabajar con todos los técnicos que andaban corriendo, muy profesionales. Entonces, créanme, este proyecto es súper bonito y precisamente ahí viene una de las casi últimas preguntas. ¿Qué esperan? ¿Qué quieren a futuro para este proyecto? Ya sea para el festival y también para Rock and Slam. ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo visualizan este proyecto? Bueno, de entrada, la página que mencionó, Extraña, es Pentatitlán. Originalmente era Luchatitlán, pero por azares del destino tuvimos ahí un detalle con el nombre. Entonces lo cambiamos a Pentatitlán. Y lo que esperamos es de que Pentatitlán se establezca como la casa de varios programas más, no nada más de Rock and Slam. Porque hay un tema ahí curioso. Rock and Slam se enfoca mucho a la parte de rock, porque el mismo nombre lo dice, o musical. Pero de repente llegaban obras de teatro o incluso llegó una vez una compañía de danza hawaiana y querían una entrevista. Y cuando vieron el nombre, dijeron, no, es que creo que no, a lo mejor ustedes no son el medio o no son el espacio adecuado para nosotros. Y pues les convencimos. Y originalmente ellas dijeron, bueno, vamos a ver si 15 minutos. Se acaban yendo a la hora 20 porque les gustó la dinámica. Y fuimos al evento y estuvimos ahí un rato con ellos y les gustó mucho. O sea, les gustó mucho la forma en la que lo hacemos. Pero tienen razón. Rock and Slam está enfocado mucho al rock. Entonces la idea es de que Pentatitlán se establezca o se consolide como una casa donde hay muchos programas y ahí haya después alguno dedicado específicamente para el teatro, otro para las danzas, otro para escritores, otro para dramaturgos, etc, etc. Y Rock and Slam sea nada más ahora sí dedicado al puro audio o a la pura música. Porque también otra cosa que le he dicho a la extraña es que nosotros dos salimos en todo y a veces no es tan bueno porque desgastas la imagen. Sí, claro. Entonces ya no es nada más el... Bueno, es el rey el de la música o el rey el del teatro o el rey de esto o la extraña de esto. Entonces la idea es que se haga un equipo más grande, tener más personas y que esas personas ya estén dedicadas, por ejemplo, a Locas por la Moda y sea dedicada nada más una persona ahí. Y de vez en cuando alguna participación de que, ah, pues ahora va a venir la extraña, ahora va a venir el rey, ahora va a venir otro personaje de otro programa y se haga eso. Además de que queremos de que el equipo que hemos adquirido en el Rockerfest también ya hacerlo un poco compañía de renta para también a las bandas independientes que no cuentan con un equipo o una producción más profesional o simplemente no logran escucharse porque donde tocan los venues no les dan las herramientas adecuadas, se puedan apoyar con nosotros, podemos tener ahí un intercambio, principalmente de dinero, un intercambio y también realizar algunos cursos y talleres para que también las bandas se sensibilicen para que cuando quieran hacer sus presentaciones sepan qué es lo que necesiten adquirir o qué es lo mínimo necesario para que sus eventos salgan de la mejor forma. Entonces, bueno, aprovechando que estás diciendo esto, pues dónde las bandas los pueden localizar, dónde pueden acercarse al ingeniero, a la comunicóloga para que empiecen con esta onda de la profesionalización y que las bandas digan es que a mí me interesa que mi banda pues ya empiece a sonar en otros lugares o que las inviten a participar en otros festivales o en otros eventos. A ver, ahora sí que va con todo. ¿Dónde los podemos localizar? Sobre todo si soy banda, si soy banda o soy solista, ¿dónde? Pues nos pueden dejar un mensaje en el Facebook como Rocker Slam Oficial o Pentateclan Oficial. También en Instagram ahí nos pueden dejar algún mensaje, todo, o si ven la publicación de bandas destacadas, pues ahí nos pueden escribir y ya nosotros los contactamos y les enviamos toda la información. Pero si son tan la vieja escuela como el Rey Místico, pueden enviar un correo a rocker.slam.arena arroba gmail.com Ahí constantemente nos llegan convocatorias de eventos, presquís, música, fotos o hasta un saludo de, ah, saludos a la extraña. Entonces, estos son los medios principales por donde ustedes nos pueden compartir su proyecto o si tienen alguna exposición, alguna obra de teatro, incluso también si tienen algún, por ejemplo, en el canal de Ari si va a algún bazar y que, oiga, yo quiero que estén ahí los Rocker Slam, pues ahí también podemos hacer cobertura de los festivales o eventos de moda que tengan. Ya nos ponemos de acuerdo, checamos a gente y listo. Obviamente, ya una vez entablando conversación, pues ya, ¿no? Hacemos el intercambio como de WhatsApp y todo. Que muchas veces en los eventos también damos tarjetitas y ahí le decimos, este es nuestro número, ahí nos puedes mandar un mensaje. Y sí, o sea, la misma gente, las bandas nos ubican y, ah, oye, te conocí en tal lugar, ¿no? Y que tengo una banda, ah, perfecto. O sea, nosotros nos encuentran por todos lados, a mí también me encuentran como Facebook e Instagram como Extraña del Man y en la cuestión de fotografía me encuentran como Mahali Fotógrafo. Así que no hay excusa de que no los encontré por ningún lado porque de verdad estamos por todos lados. Y acá el Rey Místico. Igual el Rey Místico tiene Facebook e Instagram como Rey Místico, el de la mascarita. Pero, por ejemplo, si tienen algo en cuestión técnica, igual nada más por esos medios o sí que les mandan un correíto, oye, me interesa que me asesores en cuanto al audio o en cuanto a los equipos necesitan un equipo nuevo. Ah, bueno, es que eso es muy interesante porque nosotros como tal, Rocker Slam, independientemente del ingeniero, el ingeniero, y no es por ser este, payaso, el ingeniero tiene un trabajo en el que le exigen una cantidad de dinero porque está trabajando y muchas veces ese tipo de cosas o actividades se cobran. De este lado, todavía no las cobramos, todavía no es así, es más del apoyo para las bandas. A lo mejor cuando sea una masterclass, algo más especializado, ahí sí ya tendremos una especie de recuperación monetaria, pero mientras, como Rey Místico, ahí se les puede apoyar. Ok. Y bueno, pues, estoy muy agradecida, creo que, no sé si quieran agregar algo más, no sé si quieran invitarlos a algún evento que tengan próximamente, que lo sigan en redes sociales, ya los dijimos cuáles son las redes sociales de Rukareslam, Pentatitlan y todas estas otras proyectos que, como bien lo dijo el Rey Místico, se están todavía preparando y ya algunos ya van muy bien encaminados, pero no sé si quieran incluir algo más, quieran invitar, ¿qué quieren decir a mi canal? A ver. Este, yo digo que me haga otro outfit ya próximamente, próximamente. Lo presentemos en su canal. Pues, no, al contrario, de verdad, muchísimas gracias. De entrada, un día, casi a inicio del año, nos reencontramos, Ari y yo, y empezamos a platicar y fue como, no manches, a ver, cuéntame más, ¿no? Y yo creo que le generé turbulencia en sus ideas porque después, oye, es que este, pues, me gustaría hacer parte pero no sé cómo y es que pues yo también como comunicóloga y quiero aprender más cosas y pues le dije, mira, lo único que tenemos a la puerta es el rockerfest y de ahí donde puedes empapar un poquito y pues si te gusta, pues adelante, ¿no? y salió, ocurrió lo que planeábamos en ese momento, entonces yo los invito a que nos sigan, a que sigan al canal de Ari porque de verdad que esta oportunidad ha sido muy especial, muy significativa para nosotros, el que nos entrevistes, el que nos preguntes de qué va, ¿no? Y que la gente que no sepa qué es Rocker Slam, que te han preguntado, pues ahora sí sepan y se animen a conocernos aún más, a que nos visiten en las redes sociales, a que nos compartan también algún proyecto y pues bienvenido sea, ¿no? Entonces de verdad Ari te agradecemos tu tiempo, tu dedicación, tu pasión y también las ganas de querer formar parte de esta familia rockera y que pues aquí lo único que nos falta es tiempo porque creatividad hay mucha. ¿Y tú, Rey Místico? Pues sí, prácticamente nuestra mortalidad es lo que nos impide a seguir haciendo las cosas porque tenemos muchas ideas que muchas ideas que queremos sacar, muy poco tiempo para realizarlas, pero pues lo hacemos de la mejor forma y quizás nada más el último punto es de que en algún tiempo regresamos con el nombre de Lucha Titlán que fue la primer página que tuvimos, la historia triste es de que AAA registró el nombre y esto que sea una experiencia de vida para todos, registren sus proyectos y afortunadamente la página que teníamos nosotros que era luchatitlán.com.mx tenía irónicamente más visitas que la de Lucha Titlán de AAA y nos pidieron que si les podíamos vender el dominio entonces en este año nosotros les vendimos el dominio que fue una historia muy bonita porque nunca pensamos que íbamos a hacer negocio con ellos de hecho si nosotros hace 10 años hubiéramos ido con ellos no nos hubieran comprado nada no había forma porque no había no había una un algo en la que nosotros podríamos sostener que una idea tan buena como esa pudiera cimentarse bien entonces ahora somos Pentatitlán y Rocker Slam dentro de la estación de radio y bueno ahora sí les doy las gracias muchas gracias estoy muy contenta y muy agradecida por esta entrevista y bueno ahora sí también con ustedes espero les haya gustado espero les haya resuelto alguna de las dudas que muchos me preguntan y qué es eso estás en un grupo musical no 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 estoy quisiera pero no no estoy en ningún grupo musical toca la guitarra no no ni el güiro sé tocar entonces bueno los congas entonces pero pues también para para pues que conozcan ustedes esta otra parte en donde mucha gente creativa mucha gente preparada está apoyando a otras a otra parte creativa también y artística y bueno pues si alguien quiere incluirse pues ya saben sus redes sociales y bueno básicamente quiero mandarles muchos besos decirles que se sigan suscribiendo a mi canal al canal de Rocker Slam también que se sigan suscribiendo que comenten y sobre todo bueno saber si también les gusta este tipo de temáticas que estamos incluyendo ahora en esta en este canal de Ari Galán sobre todo porque pues son ahora sí básicamente son mis padrinos porque pues son las primeras personas que entrevisto de manera formal no podríamos decirlo y espero les les guste a ustedes también por favor comenten y ya saben les vamos a dejar las redes sociales de Extraña y del Rey Místico síganlo porque además hay cosas bien interesantes van a seguir habiendo cosas bien bonitas y a lo mejor por qué no a lo mejor ustedes también pueden participar ¿no? se pueden incluir así que ya saben los quiero mucho y por favor desfídanse de acá de mis seguidores y ahora sí nos vemos en el próximo video les mando muchos besos con su manro independiente